Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y en este vídeo os vamos a enseñar cómo podéis instalar la beta de iOS 10 en vuestro iPhone o vuestro iPad tenéis que ir a... bueno, nosotros hemos ido a Google y poner en Google Apple ID Beta como estamos poniendo y entramos en este primer enlace que es como veis la página de Apple directamente en este caso nosotros ya tenemos, bueno, lo que es nuestra cuenta si no tenéis un ID de Apple que esté registrado en lo que es en el programa de betas de prueba de versiones de software de Apple bueno, pues lo creáis, es muy sencillo, luego le dais a lo que es acceder para comenzar con el programa, como veis estamos en el apartado de Enroll luego también aquí arriba hay un apartado de cómo salirse de este programa ya os haremos otro vídeo de esto más adelante y lo único que tenéis que hacer es hacer una copia de seguridad de vuestro dispositivo nosotros la tenemos hecha mediante iTunes, es lo más recomendable y luego vamos a descargar lo que es un perfil que se nos va a descargar en nuestro iPhone o nuestro iPad en función del dispositivo donde lo estemos haciendo el tercer paso será descargar desde el teléfono o desde el iPad, insistimos lo que es el archivo de software de actualización y habremos concluido, por lo tanto vamos a realizar estos tres pasos paso a paso, nunca mejor dicho para que no tengáis ninguna duda y no os perdáis en este sencillo pero bueno, conviene saberlo desde el inicio, este sencillo proceso como veis el primer paso es conectar el iPhone a nuestro ordenador y hacer una copia de seguridad nosotros como veis la estamos haciendo una copia de seguridad cifrada si no sabéis cómo se realiza, bueno, pues os hemos dejado un vídeo de cómo realizarla tanto cifrada como en iCloud, bueno, hay infinidad de vídeos de cómo hacer copias de seguridad tanto de vuestro iPhone como de nuestro iPad en nuestro canal de YouTube y una vez que hemos hecho la copia de seguridad bueno, pues volvemos a Safari, volvimos a abrir la página web que teníamos abierta hemos hecho el paso 1, vamos a descargar el perfil vamos a Download Profile y se va a descargar un pequeño archivo en nuestro teléfono como veis, iOS Beta Software Profile le vamos a instalar tenemos que introducir nuestro código de seguridad y una vez que, bueno, pues tenemos que hacer el consentimiento le damos a Instalar le decimos que el reinicio es necesario y le vamos a decir que Reiniciar el dispositivo esto, una vez que se ha reiniciado el teléfono volvemos a abrir la pestaña que teníamos de Safari para ver que hemos descargado, lo hemos instalado y ahora lo que tenemos que decir, como veis es ir al apartado de Ajustes, General y Actualización de Software por lo tanto vamos a hacerlo Ajustes vamos a ir al apartado de General Actualización de Software y como veis tenemos iOS 10 Public Beta 1 de tal forma que, en nuestro caso, con este iPhone 6S pues está disponible ya y tiene un peso de 1,7 GB por lo tanto, vamos a Descargar e Instalar introducimos de nuevo nuestro código de seguridad y una vez introducido el código de seguridad tenemos que aceptar de nuevo los términos y condiciones los aceptamos y la actualización queda solicitada por lo tanto, ahora en unos pocos minutos bueno, pues comenzará automáticamente, como veis a descargar la actualización y una vez que esté descargada el propio teléfono nos indicará, nos preguntará si la queremos instalar en este momento como veis, empieza ya directamente faltan 9 minutos para que se descargue y en cuanto se descargue, como decimos va a comenzar la instalación de esta Beta Pública número 1, en este caso de iOS 10 como veis, en el momento que se descarga le hemos dado a instalar está verificando con los servidores de Apple si efectivamente podemos instalar esta Beta Pública como es así, se va a reiniciar el teléfono y el proceso de instalación tendrá lugar de forma automática no tenemos que hacer absolutamente nada más que esperar aquí en nuestro teléfono o si tenemos un iPad o un iPod Touch este proceso de instalación de una Beta Pública es completamente análogo quiere decir que es absolutamente igual en función del teléfono o dispositivo que tengamos el proceso de instalación ha terminado como veis, actualización completa pulsamos sobre continuar y ya podemos configurar brevemente los parámetros de inicio de iOS 10 activamos la localización tenemos que introducir nuestra contraseña del ID de Apple pulsamos sobre el siguiente una vez que hemos introducido nuestra contraseña se actualizarán los ajustes de iCloud con todos los contactos correo, calendario toda la información que almacena la nube de Apple vamos a decir que queremos enviar el diagnóstico como estamos haciendo una Beta tenemos que hacerlo podemos compartir el análisis de las aplicaciones con los desarrolladores vamos a decir que no queremos compartirlo le vamos a pulsar a empezar y ya tendremos iOS 10 instalado para verificar que así es bueno, pues vamos a ajustes, general e información y en información tenemos que ir hasta la versión como veis, 10.0 por lo tanto ya tenemos instalado bueno, pues iOS 10 recordad que nos podéis seguir en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!